Buenos días chavales, se saluda a los bicheros y a todos aquellos amantes de la terrariofilia. Aquí estamos un día más. Hoy domingo tenemos un ratillo de relax y vamos a darle un pequeño flete, una pequeña limpieza a nuestra colección de isópodos. Isópodos, cochinitas de la humedad, chanchitos como también se le llaman en otras partes del mundo. Bueno, supongo que todo el mundo sabréis lo que son. Son esas pequeñas bolitas, cochinitas que todo el mundo cogíamos de chico, debajo de los troncos, de las piedras, de las rocas. Las metíamos en botes a las pobres, las dábamos 14 millones de vueltas. Y las que tenían mucha suerte, pues las soltábamos, volvían a la naturaleza. Y las que no tenían tantas, pues fallecían, como otras tantas cosas que hemos hecho de niños. Así que, pues nada, vamos a empezar con un pequeño resumen. Para aquellos que no conozcan lo que es un isópodos, bueno, supongo que sí, que la cochinita es mundialmente conocido. Es de la familia de los crustáceos, es un pequeño cangrejo terrestre, digamos. Y es un devorador de basura, digamos. Come madera muerta en descomposición, come todo tipo de hojas, todo tipo de tritus, animales vivos, come vegetales, plantas. Todo lo que caiga en su zona de movimiento es devorado. Entonces voy a hacer un pequeño vídeo de cómo yo las mantengo. Esta es mi forma, digamos, particular, ¿no? Porque después, como todas las cosas en este mundo, cada uno mantiene o intenta mantener a los animales lo mejor que puede, lógicamente. Pero adaptaba a la facilidad que tiene para conseguir comida, al sitio donde vive, al entorno. Entonces, yo que soy un bichero de ciudad, probablemente no lo tenga tan fácil como otros que viváis en el campo a la hora de, por ejemplo, recolectaros a secas, madera en descomposición o diversos tipos de alimentos extras que podéis darle a estos animales. Entonces me veo un poco limitado por las condiciones, digamos, de mi entorno. Pero bueno, yo creo que me las ventilo bien porque llevo unos años con ellos y tengo, digamos, una población estable de, no sé si son 10 o 12 especies. Aquí os voy a mostrar unas pocas, pero bueno, el mantenimiento para todas es muy similar. Son animales que son nocturnos, de día es muy complicado verlos fuera. No sé que los molestes demasiado, estés en un sitio que esté removiendo su zona, entonces los pobres pues tienden a huir, ¿no? Pero generalmente son nocturnos. Viven escondidos y al de noche cuando se va el sol, pues como son crustáceos, como hemos dicho, son como cangajillos, pues la luz del sol y el calor no les va bien. Entonces ellos viven en sitios de relativa humedad. Digamos de relativa porque no son sitios húmedos al 60, 80 o al 100%. Necesita una humedad relativa, que ese suele ser uno de los fallos que solemos cometer. Y entre ellos me incluyo porque muchas veces se hace la limpieza o el mantenimiento semanal se hace rápido. Y hay veces que le dan más humedad de la prevista al tape y pierdes ejemplares, lógicamente, porque ellos no están en las condiciones que les gustaría. Entonces es muy complicado encontrar el grado medio de humedad. Pero yo tengo un amigo mío que es muy buen criador de isópodos y siempre me dice que a las cochinitas no les gusta tener los pies mojados. O sea, que el entorno tiene que estar húmedo, pero tiene que tener un sitio de humedad y un sitio donde estén relativamente secos que yo elija. Van a elegir el sitio húmedo, pero no encharcado. O sea, humedad, pero no encharca. Y bueno, poco más. Vamos a empezar primero a explicaros lo que yo le echo de comer una vez en semana porque mi mantenimiento es semanal. Solamente lo hago una vez en semana porque son animales que lo aprovechan todo, con lo cual no tienes necesidad de estar pendiente de ellos. Pero, como veis, son tapes medianos. Estos tienen una cuarta más o menos. Tampoco mantengo muchos ejemplares por tapes, ¿entiendes? Ahí a lo mejor habrá 30, 40, 100 cuando son chicos, pero si vas a mantenerlo en grandes cantidades, lógicamente vos tendrás que duplicar, triplicar, no sé, las medidas del tape. Eso es adaptado a cada uno. Yo con los que me mantengo estos tapes me van genial. A mí me van fantásticos. Así que vamos a empezar... Bueno, vamos a empezar echando un vistazo. Como veis, casi todo lo que tiene por encima son hojas. Están mordisqueadas, ¿veis? Durante las semanas se las han ventilado casi todo. La mezcla que yo le tengo es sustrato, tierra y... No, sustrato, coño, sustrato es la tierra. La tierra, tienen tierra, tienen mantillo de las plantas y el... O sea, coño, no recuerdo lo de los reptiles. Turba. Turba. Tenéis que intentar que el sustrato de las plantas, que no lleven ningún insecticida, ningún compuesto químico, porque nos quedamos sin ella. Y yo le echo una mezcla, partes iguales de las tres. Después lo humedezco y lo relleno los tapes y ahora, tú sabes, se lo decoro un poquito. Le pongo unas piedecillas y un... Estas se llaman gestrois. Aquí hay varias especies. Unos son armadillidium, otros son porcelio, pero bueno, yo en eso no me voy a meter, porque a mí los nombres químicos me... Los nombres químicos. Los nombres científicos me calientan un poco el tarro. Supongo que habrá gente muchísimo más preparada que yo para que haces los nombres científicos. Así que yo me voy a ir a lo básico. Yo os voy a explicar cómo las mantengo, cómo las tengo sanas, bonitas y cómo se van reproduciendo poco a poco. Hay algunas que se reproducen dos veces al año, se me reproducen en septiembre a diciembre y otras solamente en la primavera. Y hay otras que no, que hay otras que están dos o tres veces al año según la especie. Pero bueno, vamos a empezar por la comida. Como básico, ya veis que las hojas son fundamentales. Yo hace dos semanas estuve en el parque y pude... Esto no sé si son de Olmos, que había un chaparrón y aproveché que estábamos fallando a huertas y cogimos un bolsón grande. También cogimos madera en descomposición, que eso va de cualquier árbol, como ya hemos dicho, como se lo come todo. Pues eso es fundamental. El sustrato, la madera y las hojas. Eso también forma parte de su alimentación. O sea, no quiere decir que solamente le pongamos la madera y las hojas y ahora tengamos que calentarnos la cabeza buscando comida. No, no, no. Se come la soja, como podéis ver, que aquí están prácticamente de bodas y se come la madera. Pero, lógicamente, pues hay que echarle un poquito más de alimentación. Bueno, como digamos son basureros, pues yo lo que hago es que en casa, yo le digo a mi mujer que lo que le sobre, la zanahoria que esté en pocho. Esto es el culo de un brócoli. Los restos de calabacines. Todo lo que ella prepara durante la semana me lo guarda. Entonces ya al fin de semana doy yo buen uso de. Algo fundamental. Hueso de sepia, de jibia. Este es el, este es digamos el esqueleto del choco, de la jibia o de la sepia. Que va fundamental porque sí que lo necesitan sí o sí para que les aporte calcio. Porque ellos van mudando el caparazón, que lo mudan en dos, digamos, dos veces. Mudan la parte superior y después mudan la parte inferior. Pero claro, cuando muda el caparazón, aunque se lo suelen comer, va a recuperar el calcio. Pero sí que es bueno que vayan creciendo y vayan tomando calcio porque si no se te descalcifican y llegan a morirse. Otra cosa que yo les he hecho y que me va genial, que esto fue un descubrimiento. Esto es el pienso de conejo. Esto es un pienso de conejo. Y ya sabéis que los pienso de conejo están hechos de materia vegetal. Porque los conejos comen casi todo materia vegetal. Y entonces como es seco, aguanta bastante y se lo comen bien. Yo se los pongo en dos cacharritos. Uno le eche la verdura y el otro que lo habrán enterrado. Y el otro está aquí enterrado. Ahí va. Y otra cosa que también les he hecho cuando no tengo muchas hojas es esto. ¿Veis? Estos son flores y hojas. Hay dientes de león, hay muchas flores, trituras. Esto les encanta. Esto lo descubrí gracias a un amigo mío que es tortuguero. Y entonces un día estando en su casa le digo que yo dame un puñadillo que se lo he hecho allí a las cochinitas. A ver si les gusta. Claro, lógicamente a ustedes les gusta porque se lo comen todos. Como veis no quedan rastros. En algunos quedan el resto de la zanahoria de la semana pasada. Esto se lo tengo a piquitar. ¿Veis lo que pasa con la humedad? Cuando te pasas con la humedad, pues la comida como en este caso es la de los conejos, pues absorbe la humedad del entorno y llega a pudrirse. Generalmente se la suelen comer igual. Aquí hay menos ejemplares, pero aquí, ¿ves? Aquí no queda nada. En este tampoco queda nada. En tierra, en hasta el de la verdura. ¿Veis? Aquí no queda nada. Aquí sí queda un poquillo más. Es según la cantidad de ejemplares que haya. También las crías comen muchísimo más. Cuando son chiquitillos, son devoradores. Aquí hay, digamos, dos especies que no se cruzan. Aquí tengo armadidium, que son estas, las bolas que nosotros cogíamos de chico, pero albino. Y esos rayados se llaman maculatum. Aquí tengo del, aquí son la ebi, que son de distintos colores, pero pasa exactamente igual. Las hay blancas, las hay blancas y negras, las hay naranjas, las hay más grises, menos grises. Pero como no se cruzan, no, no se hibridan entre ellas, pues las puedes tener juntas sin, las puedes tener juntas sin problema. Estas también son armadidium, las bolas de toda la vida. Pero estos son muy simpáticos porque se le llaman magic potion, o sea, poción mágica. Porque son blancos y ahora tienen unos reflejos amarillos, azules. Son súper, son súper bonitos. No, no se lo aprecia. De noche se ve muchísimo mejor. Ahora con tanta luz y tanta claridad no se, no se aprecia apenas. Pero de noche se ven súper, súper llamativos. Esto lo fichas. Se estarán cagando la leche que llamaba, pero bueno. Entonces en pro de, en pro del vídeo. Voy a hacer una pequeña paradita y voy a coger mi favorita porque esto es como todo. Cada uno tendréis vuestras, vuestras favoritas. A mí en mi caso son unas que se llaman expansu, que son las más delicadas. Son las que más trabajo me cuesta, me cuesta mantener. Sí que las reproduzco, pero no al nivel de estas. Estas son, estas digamos, son todoterrenos. Las laevi son geniales. Las laevi hay mil especies, colores para aburrir. Y son súper, súper duros. Y dentro del género armadigidium. Las bolas, los chanchitos bolas de toda la vida. Ahí también hay muchísimas especies, muchísimos colores. Y son muy, muy duros. ¿Vale? Os lo digo por si os vais a iniciar. Os vais a iniciar y vais a, vais a meteros en este mundo por primera vez. Que no cometéis el error de, de coger las, las más bonitas, las más raras. Porque aparte de que valen un dinero, ¿verdad? Tú, estás con los animales. El precio te puede costar un euro que te den 10 o 12. O como que te cuesta 100 euros la unidad. Y se muere igual la del euro como la de los 100 en la unidad. Así que, si vais a empezar, empezar poquito a poco. Aprender de ella. Y cuando veáis que se os da bien. Y si os antoja meter alguna especie que os guste. Pues que la experiencia de la cría de las todoterrenos, digamos. Os sirva para, para mantener condiciones a las caras o a las chulas. Las que os gusten. Vamos a hacer un segundillo, una parada. Y os voy a enseñar a mi favor. Bueno, tape cambiado. Como veréis, este tape es un poquito más grande. ¿Por qué? Porque las Spansu son un poquito más grandes. Son prácticamente el doble que las demás. Y al ser más grande, pues lógicamente no tenéis más remedio que darle un poquito más de espacio. Así que, vamos a ver. Ahí va. Ahí va un fichaje corriendo. Hay que tener mucho cuidado porque como se... Se pueden quedan enganchados en la... En la SOA. Vamos a llevarlo ahí. A ver, ya se lo quitaré. Bueno. Sigamos. A ver si se queda. Medio quieta. Ahí está. Es cosa más chula. Algunas... Tienen una línea naranja que sale de la parte oscura. Y digamos que es el límite entre la zona oscura y la zona... Esto es que no se ve. Y la zona amarillenta. Es decir, alguno más que la... Que sí que se vea. Eso. A ver, aunque esto está de aquí... Vamos a levantarlo un poquito. Ahí va. Y de otra tabla de aquí. Son súper... Son súper rubitos. A mí me encantan. Esta especie en particular es mi favorita. Mira. Esto parece que se le nota un poquito más... Que tiene un poquito más acentuados los colores. Esta especie es fácil de distinguir. Los machos de hembras. Como veis. Esos dos pinchitos que tienen en la parte final. Larguitos. Pues esos son los de los machos. Las hembras lo tienen bastante más cortitos. Mira. Aquel de arriba es un macho. Y este de aquí abajo. Es un hambrita. Bueno. Vamos ahora a poner esto medianamente en su sitio. Y ahora vamos a limpiarlo. Quitarle la verdura que esté en mal estado. Cambiarle la comida. Reponerle el hueso de jibia al que le falte. Y bueno. Y echarle un poquito de verdura. De hojas y tal. Así que. Pues nada. Este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os sirva. Que os sirva. Digamos de ayuda o de apoyo. A los que ya lo mantengáis. Y a los que no los conocéis. O os gustaría empezar con ellos. Pues no sé. Espero que os sirva de inicio. Y por lo menos que os dé una idea. De lo que es este apasionante mundo. Que parece mentira. Pero en un tape. En un tape chiquitito. Y que lo puedes mantener en cualquier sitio de la casa. Son unos bichos súper simpáticos. Y muy fácil de mantener. Y son muy agradecidos. Es muy fácil de criar con ellos. Y de mantenerlo medio en condiciones. O sea. En cualquier lugar del mundo. En cualquier casa. En cualquier piso. En cualquier sitio. Con un pequeño tape. Puedes tener un micro hábitat. Con estos fantásticos fichos. Así que nada. Pues os dejo aquí. Si tenéis alguna duda. Ya sabéis. Ponéis en contacto. A través del canal. Como siempre digo. No garantizo inmediatez. Porque solo está bastante ocupado. Pero sí que contesto siempre. A todos. Y siempre. O sea. No dejo nunca a nadie por responder. Puedo tardar más o menos. Pero contesto a todos. Así que. Que lo he dicho. Vicheros del mundo. Si os apasiona este mundo. No lo dejéis. No lo dejéis. Porque. Es súper recomendable. Tanto para niños. Como para no tan niños. Cuando eres niño. Como yo. Bueno. Como yo. Como todo. La infancia. Los tratas de menos. Y ahora. Cuando llegas a tu. A tu etapa. Digamos. De madurez o adulta. Ahora los tratas de más. Ahora sí. Ahora le das el lugar. Que le corresponde. Y que no le diste en su momento. Así que lo dicho. Ya no. Nos emplazamos al próximo vídeo. Y os mando un fuerte abrazo a todos.